De ese presupuesto lo planteé cuando se subió a la tribuna por parte de la compañera Anastad el tema de reducir al 50% de las participaciones a los partidos. Yo creo que destinar ahorita en el Estado 180 millones de pesos a los partidos políticos me parece sumamente ocioso, estéril, vergonzoso. Hay prioridades que tenemos que atender y se vuelve a caer lo mismo. Cuando tenemos criterios de eficiencia tenemos prioridades perfectamente definidas y ahorita el principal criterio que se tiene que tomar para distribuir el dinero es cuál es el beneficio, cuál es la alternativa mejor que tenemos para emplear un solo peso. Esa es la lógica que tiene que privar en el gobierno del Estado y por supuesto que meterle ahorita 180 millones de pesos a los partidos es ocioso, no tiene ningún beneficio social. Los partidos políticos no han desarrollado la plataforma para que se debatan ideas, no han permitido abrir los espacios para que más personas participen, siguen cooptados, siguen manejados por grupos que son los que deciden quién sí y quién no. Y por qué razón habríamos de financiarles con recursos públicos el juego privado que tienen unos cuantos. Diputado, ¿cuál es su visión sobre la comunicación que ejerce el gobierno del Estado? Concretamente con Cambio 16 y el proyecto que hay de establecer un canal de televisión. Es exactamente el mismo tema, ¿verdad? Hay un criterio de ineficiencia, le voy a llamar en este caso, por parte del Ejecutivo. Yo pregunto, con las necesidades que tenemos en educación, en salud, en seguridad, ¿cuál es el criterio de asignar presupuesto y decidir meterle 20 millones, 10 millones, 30 millones, los que sean, a producir el Cambio 16 o a intentar producir un canal cuando tenemos otras áreas de oportunidad más importantes que nos ayudan a ser más competitivos y nos ayudan a poder traer más inversión y a generar más empleo, a dinamizar la economía, a disminuir el número de desempleos que a final de cuentas pudieran verse tentados a meterse a actividades ilícitas, a delinquir, a robar, a hacer este tipo de acciones que a final de cuentas nos llevan a la inseguridad y a todo lo que estamos nosotros padeciendo. Simplemente, insisto, no veo un criterio claro de eficiencia por parte del Ejecutivo a la hora de plantear estas propuestas.